Señoros, señoras, aquí está el grupo Fondango, dice El caso de la de esa amiga fue igual al de las dos hermanas Esta es una nueva historia que le voy a contar de veras Estas fueron tres amigas que ya todos se contaban Pero ellas tenían un cuento que ellos no decían por pena Estas fueron tres amigas que ya todos se contaban Pero ellas tenían un cuento que no lo decían por pena Hasta que se llegó el día y se reventó la primera Llegó y le contó a Manuela lo que a ella le sucedía Manuela querida amiga te voy a contar una cosa Por aquí pasa un dentista que me iba a arreglar la boca Le dije no tengo plata y él me dijo eso no importa Si usted no tiene dinero me paga con otra cosa Manuela querida amiga eso sí me causa pena decirte lo que hice yo Manuela querida amiga no 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 Marucha y tú qué hiciste, Marucha y tú qué hiciste No, no, no Oye Manuela resulta y pasa que yo creía que ser dentista Voy a ser una gran persona ve Y por confiada llegué y le di un beso Un salubesito, un salubesito, un salubesito, un salubesito Y el malvado me rompió la boca Y la pobrecita Manuela que ya también estaba ofendida La contestaba su amiga este sí es el hombre malvado A mí también me propuso ponerme el puente de arriba Y por sacarme los dientes cuando me metió el gatillo Me rompió el puente de abajo A mí también me propuso ponerme el puente de arriba Y por sacarme los dientes cuando me metió el gatillo Me rompió el puente de abajo Cuando en eso llegan ya yo en medio de la conversa Y le digo a la compañera Yo también tomé el trago Oye José Villachán Nuestro alcalde Oye El puente de las tres amigas La juego era el de las dos hermanas Esta es una nueva historia que le voy a contar de verdad Estas fueron tres amigas Que ya todos se contaban Pero ellas tenían un cuento Que no lo decían por pena Estas fueron tres amigas Que ya todos se contaban Pero ellas tenían un cuento Que no lo decían por pena Hasta que se llegó el día Se reventó la primera Llego y le conto a Manuela Lo que a ella le sucedía Manuelita querida amiga Te voy a contar una cosa Por aquí pasa un dentista Que me iba a arreglar la boca Le dije no tengo plata Y él me dijo Beso me corta Si usted no tiene dinero Me paga como otra cosa Manda y tú qué hiciste Manda y tú qué hiciste Manuela querida amiga Eso sí me causa pena Decirte lo que hice yo Manda y tú qué hiciste Manda y tú qué hiciste Manuela querida amiga No, 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 no Manda y tú qué hiciste Manda y tú qué hiciste No, 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 no Oye Manuela Vuelve y te la canta Y te la repito Resulta que yo pensaba Que ese dentista Voy a ser una gran persona Y que por dos Y por dos ya le llegué Y le di un beso Úsalo, besito Úsalo, besito Úsalo, besito Úsalo, besito Y el malvado me rompió la jela ¡Beneditazo! Y la pobrecita Manuela Que ella también estaba ofendida La confesa con su amiga Este sí es el hombre malvado A mí también me propuso Ponerme el puente de arriba Y por sacarme los dientes Cuando me metió el gatillo Me rompió el puente de abajo A mí también me propuso Ponerme el puente de arriba Y por sacarme los dientes Cuando me metió el gatillo Me rompió el puente de abajo Cuando en eso llegaste a yo En medio de la conversa Y le dijo a la compañera Yo también tomé del trago ¡Arriba, sabana larga! Este es tu grupo Fandango No es de nadie más Apoyando lo nuestro Así es que es Carajo Somos de aquí Y no nos saca nadie